¡Nombre eterno, oh, si no gozar! ¡Puedes no volver a andar, mi esposa amada! ¡Aquí no es mi sol, sigan adelante! ¡Nos los puedo abrir, no sea alumnante! ¡No seas inhumano, tenemos caridad! ¡Que Dios en los cielos, te lo premiará! ¡Ya se pueden ir y no molestar! ¡Porque sin pepado, los voy a apoyar! ¡Venimos rendidos, te renazaré! ¡Yo soy carnicero, de nombre yo seré! ¡Nombre, por nuestro nombre, déjeme dormir! ¡Porque ya les digo que no hemos de abrir! ¡Gracias! 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 La Virgen pura, la hermosa María. ¡Santos periños, periños, que suban este rincón! Y aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. No quiero, no quiero ¡цуé! Ay mira! ¡Santos periños, 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 que suban este rincón! apagala su nombre quíteme esa vida ahi esta apagala 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 ¿Este no lo ha pasado a Núñez? No. ¡Lando! ¡Gracias! ¡Gracias!